En el curso, de hecho, en el curso nos facilitaron un drive donde pasaban todas las planificaciones que hicimos porque el curso era teórico práctico, entonces justamente ese material lo he usado en mis clases y ha funcionado bastante bien con los estudiantes. Y gracias a la participación de los estudiantes, ¿cómo lo conocimos para participar? Bueno, tengo que admitir que el diseño lectivo ya es presencial, sí he notado que hay bastantes falencias, bastante vacíos, ya que no todos los estudiantes durante la pandemia tuvieron la oportunidad de conectarse a clases virtuales y pues también las conexiones eran limitadas, solo una hora de clase a la semana. Sí me ha costado un poco eso de que pierdan el futuro a hablar, pero bueno, he empezado con canciones que creo que si a ellos les agrada la canción, ellos van a empezar a tratar de imitarla o cantarla. También he hecho actividades de audios bastante cortos, de esa manera ellos ya como que están ganando esa confianza de poder comunicarse en inglés. Y ellos han visto que sí pueden hacerlo de una buena manera. Entonces, ¿qué ha visto? ¿Usted ha habido una evolución? Sí, ha habido una mejoría. Sí, ha habido una mejoría. Entonces, sí, ellos también se van ellos mismos autoevaluando y van queriendo aprender un poco más. ¿Qué aspectos considera al momento de, o sea, con respecto a la metodología, ¿qué aspectos considera para preparar su clase? Este, bueno, yo trato de preparar los 40 minutos de clase con material, este, a veces tengo mi plan B también porque a veces sí noto que algunos grupos terminan más rápido, ¿no? Entonces, tengo que preparar actividades extras de tal manera que ellos se mantengan enfocados y no haya disciplina en el aula de clase. Este, yo planifico semanalmente, este, el fin de semana me dedico a preparar actividades, todo el material que voy a necesitar durante la semana y si veo que hay algo que necesita mejorarse, puedo.